Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y ahorita vamos a hablar un tema muy importante porque yo creo que muchas personas tienden o tendemos a padecer lo que es la helicobacter pylori pero queremos decirles una opción sobre la ozonoterapia clínica pues esta es una alternativa contra la helicobacter pylori que pues muchas personas la tenemos y tal vez no sabemos tratarla en ese momento para ello tenemos a Hartin Briones él es médico naturópata y creo práctico pues él nos va a hablar un poco sobre en qué consiste para tratar pues la helicobacter pylori pues que causa digamos muchos malestares en el estómago buenos días Muy buenos días, muchas gracias siempre por la invitación la infección por helicobacter pylori es una infección que está bastante diseminada en Nicaragua aproximadamente el 40% de la población padece algún tipo de infección por helicobacter pylori realmente hemos satanizado a la bacteria verdad pero hay que darnos cuenta que realmente ella forma parte de la microbiota intestinal normal verdad entonces es normal que nosotros encontremos el helicobacter en nuestro colon e incluso en algunas porciones todavía de intestino delgado el problema empieza cuando esta bacteria comienza a migrar hacia el estómago ahí es donde realmente ella comienza a hacer estragos usualmente nosotros asociamos la infección por helicobacter pylori a problemas digestivos por ejemplo la dispepsia, la gastritis por ejemplo y todo esto y aunque realmente no está directamente asociado verdad no está directamente producido por la bacteria si puede empeorar por la infección del helicobacter en nuestra mucosa gástrica y antes de que digamos nos hable de esta alternativa muchas personas creen que pues esta helicobacter pylori la adquirís cuando vas a comer fuera tal vez no lavar bien digamos todo lo que es el repollo, las ensaladas realmente de ahí proviene esto todavía no se ha logrado demostrar cuál es el, por decirlo así, el vector verdad pero como te decía realmente es una bacteria que normalmente la encontramos en nuestro colon entonces más bien esto puede ser por un problema de la mala alimentación o los malos hábitos en general que tenemos verdad como personas verdad sobre todo por esta era industrializada en la que vivimos porque resulta que nosotros creemos que lo ideal es que nuestro estómago siempre esté perdón, o que lo ideal es que el estómago no esté tan ácido pero realmente si nosotros vamos a ver la fisiología del estómago él tiene que trabajar con un pH ácido entonces el rango va de 1 hasta 6.9 en el nivel de pH verdad ya 7 es un pH alcalino perdón, es un pH neutro pasándose de 7 hablamos de un pH alcalino entonces ¿qué sucede? el estómago funciona en un pH muy muy ácido que está entre 1 y 2 en la escala del pH entonces ¿qué sucede? la bacteria vive en entorno ácido pero no puede vivir en un entorno tan ácido como el que tiene el estómago como el que debería de tener el estómago que es entre 1 y 2 entonces nosotros vamos a encontrar si hacemos medición de pH en estos pacientes positivos con helicobacter vamos a encontrar que el pH de su estómago está si bien pues él sigue siendo ácido pero está más tirándose hacia lo alcalino entonces ¿qué sucede? los malos hábitos sobre todo los alimenticios ¿verdad? pero también las personas que toman algún fármaco puede esto alterar el pH entonces por ejemplo muchas personas se acostumbran a están acostumbradas a comer grandes porciones de comida y después de eso se toman algún antiácido o se toman una cucharadita de bicarbonato o se toman un vasito con sal y esto lo que va a hacer es que va a neutralizar el pH del estómago y entonces el estómago pierde su función entonces esto hace que la bacteria pueda propagarse en este órgano ahora en este caso digamos por ejemplo la persona ¿cómo debe saber o cómo le deben de diagnosticar en este caso que tiene esta bacteria? podemos diagnosticarla por medio de un examen de sangre por examen de S y el mejor de todo es por una prueba de aliento ese es el más exacto por así decirlo y en este caso este tercero ¿cómo funciona? la prueba de aliento se le da a tomar una sustancia al paciente al cabo de un tiempo ¿verdad? se hace una medición de urea en el aliento de la persona y si esta sale positiva de acuerdo a los valores ¿verdad? entonces si él está elevado puede darnos el resultado positivo cuando el paciente toma la sustancia entonces él comienza la bacteria si está la bacteria ahí presente en el estómago entonces comienza a generar la urea entonces eso se va a demostrar con la prueba del aliento la prueba de sangre los antígenos en sangre no son muy específicos porque puede ser que el paciente haya tenido la infección la hayan tratado anteriormente haya sido positivo el tratamiento ¿verdad? entonces y ya no la tiene pero después de ciertos meses se repite la prueba y vuelve a salir positivo entonces no es muy exacta y en la S es lo mismo porque como te decía pues el helicobacter ella puede vivir en el estómago en el colon interesante esto en este caso digamos pero esta alternativa en la ozonoterapia ¿qué indica digamos ustedes cómo la tratan ya una vez una persona digamos diagnosticada que tiene esta enfermedad ¿qué es lo que debe hacer? o esta bacteria mejor dicho si ya después que nosotros tenemos un diagnóstico positivo por helicobacter nosotros tenemos siempre ¿verdad? tenemos que atender al paciente de una forma integral en primer lugar cuidando su hábito alimenticio sobre todo y tenemos que ver los tipos de fármacos que consume de forma crónica pero también tenemos que saber si el paciente ha tenido anteriormente tratamientos contra la bacteria porque de eso va a depender mucho la resistencia que esta bacteria pueda haber generado que de hecho ese es el mayor problema de hoy en día ¿verdad? para el tema del helicobacter que las personas para todo usamos antibióticos entonces al usar tantos antibióticos las bacterias se van volviendo más resistentes cada día nosotros vamos perdiendo nuestra función inmunológica normal nos vamos vamos deprimiendo el sistema inmunológico entonces ahí es donde las bacterias aprovechan entonces no podemos ¿verdad? obviar esta parte entonces ahí es donde entra en juego la ozonoterapia porque nosotros al controlar todos los este todos los flancos por así decirlo eso nos va a permitir a nosotros en primer lugar con ozonoterapia nos va a permitir subir las defensas de la persona del paciente porque el ozono ¿verdad? la ozonoterapia funciona o tiene la tiene la la función de ser un antioxidante en nuestro cuerpo entonces también él va a ir mejorando la inmunidad en el paciente otra de las propiedades que tiene el ozono clínico es que es antiinflamatorio y usualmente la mucosa gástrica cuando hay estas alteraciones comienza a inflamarse que de hecho el mayor problema cuando nos encontramos delante del helicobacter es la inflamación de la mucosa gástrica porque entonces eso permite una permeabilidad de esta mucosa y se va perdiendo la capa protectora del estómago y eso puede generar en un cáncer estomacal ahora en este caso muchas personas creen que ya decías pues se sometió al tratamiento y después te dicen yo tuve la bacteria ya no tengo nada pero también decías algo muy importante que siempre pues está presente así es no hay que satanizarla verdad en realidad ella forma parte de la microbiota intestinal normal más bien hay que ver que la función de nuestro órgano estén en perfecto estado porque realmente el nicaragüense va al médico cuando algo le duele no tenemos la cultura de la prevención entonces como ya nos empieza a doler el estómago ya nos empieza a generar ardor ya empezamos a tener reflujo entonces ahí nos empezamos a preocupar porque agua bebemos me dicen agua bebo y ya estoy con la acidez o ya estoy con el reflujo entonces no hay que esperar a llegar a esos extremos verdad siempre hay que buscar como prevenir que las cosas se salgan de control entonces con el manejo integral que nosotros tenemos por ejemplo también tratamos todo la dibiosis que está asociada con estas alteraciones porque no solamente el helicobacter puede estar sobrepoblado verdad también podemos tener una disminución en algunas otras en algunas bacterias benéficas que tenemos en nuestro cuerpo entonces estas son las llamadas dibiosis entonces tenemos que hacer un por eso es la importancia de hacer un tratamiento integral ahora en este caso digamos estos procesos son o estos tratamientos son caros son accesibles para la persona pues que tiene esta bacteria y tal vez quiere someterse al tratamiento en el largo plazo son muy económicos son muy muy económicos porque por ejemplo estamos acostumbrados a veces a tomarnos una pastillita que cuesta que se yo cinco Córdoba pero nos tenemos que tomar tres pastillitas al día ahí son 15 Córdoba y tenemos que hacer esto de forma crónica por el resto de nuestra vida y tal vez tenemos 40 o 45 años y nuestra expectativa de vida llegara a los 80 entonces en el largo plazo eso eso va a salirte más caro que hacer una inversión en tu salud ahorita en este momento para evitar llegar a complicaciones mayores entonces yo creo que ahí va a depender mucho de cómo está la visión del paciente ahora qué recomendaciones entonces voy a dar para aquellos que sospechan que tienen pues esta bacteria y para los que lo tienen ya confirmado qué es lo que deben de hacer para evitar pues esas crisis o esas complicaciones a futuro en primer lugar hacerse los exámenes pertenentes ¿verdad? busquen a sus médicos y que les manden a hacer los exámenes pertinentes en segundo lugar si hay alteraciones a nivel digestivo ¿verdad? por ejemplo la persona come o toma algo y ya se le inflama el abdomen o está está teniendo reflujo estas cosas muchas veces se pueden presentar sin necesidad de que estemos con la infección por el licobacter entonces en primer lugar dejar los hábitos que son inflamatorios todos los alimentos que son inflamatorios hay que dejarlos de un lado hay que empezar a comer más sano eso es parte fundamental en estos tratamientos ¿dónde te pueden localizar para una mayor información llevar a un mayor tratamiento? claro que sí la clínica santuario natural está ubicado en los colonia Los Robles de la Pisa Valente y 50 metros hacia abajo pueden contactarnos al 8796 9384 para hacer su cita o si tienen alguna pregunta también ahí la contestamos bueno muchísimas gracias por este importante tema y recomendación nosotras y nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 é